hola cómo estáis mi nombre es adriana y os traigo hoy un vídeo de yoga en el cual nos vamos a enfocar en la movilización del tren superior de nuestro cuerpo vamos a mover nuestro cuello nuestros hombros nuestras muñecas incluso los dedos de nuestras manos vamos a movilizar también nuestra columna y para ello sólo necesitamos una esterilla podemos colocarnos encima de un zafú o de un bloque de yoga y si no estamos cómodos o cómodas en el suelo podemos incluso hacer esta clase encima de una silla también es posible vale sentados en una silla tenemos ambas opciones no hay excusa así que vamos a comenzar colocamos las manos sobre las piernas tanto si estamos sentadas en el suelo como si estamos sobre una silla alargamos la espalda como si un hilito tírase de nuestra coronilla hacia arriba hacia el techo cerramos los ojos y aquí vamos a observar nuestra respiración vemos cómo está cómo se encuentra hoy y para comenzar vamos a tomar tres respiraciones profundas vamos a inspirar profundo por la nariz llenando nuestros pulmones todo lo posible respiramos por la boca soltando todo el aire inspiramos por la nariz profundo soltamos el aire por la boca la última y dejamos de nuevo que nuestra respiración natural surja espontánea tranquila no intentamos controlarla la dejamos ser la dejamos estar y desde aquí al inspirar podemos abrir los ojos y al expirar vamos a llevar la barbilla hacia el pecho vamos a notar cómo se alarga cómo se estira el cuello por detrás la parte alta de la espalda inspiramos elevamos la cabeza la llevamos suavemente hacia atrás expiramos barbilla a pecho inspiramos elevamos cabeza la llevamos suavemente hacia atrás expiramos volvemos una última vez inspiramos atrás expiramos expiramos barbilla a pecho inspiramos aquí expiramos y con la próxima inspiración vamos a llevar la barbilla hacia uno de nuestros hombros cabeza hacia atrás suavemente expiramos volvemos por el otro lado barbilla hacia el pecho inspiramos hacia un lado y hacia atrás expiramos hacia el otro lado barbilla pecho expiramos hacia un lado y hacia atrás y hacia atrás expiramos hacia el otro barbilla pecho y con la próxima inspiración cambiamos la dirección de los círculos vamos ahora con la barbilla hacia el otro hombro cabeza hacia atrás expiramos volvemos por el otro lado inspiramos hacia un lado y hacia atrás expiramos hacia el otro y hacia adelante damos dos vueltas más en este sentido despacito observando bien el movimiento de nuestro cuello qué sensaciones produce y la última inspiramos expiramos expiramos inspiramos elevamos la cabeza y vamos a ir movilizando ahora nuestros hombros vamos a colocar las manos sobre los hombros la punta de los dedos elevamos codo colocándolos en cruz y desde aquí inspiramos abriendo pecho y al expirar acercamos codos entre sí separamos homóplatos barbilla al pecho inspiramos separamos codos juntamos homóplatos expiramos codos juntos redondamos espalda separamos homóplatos inspiramos juntamos homóplatos lo hacemos dos veces más expiramos delante inspiramos atrás separamos codos y desde aquí podemos bajar un momento brazos soltar hombros si lo necesitamos y volvemos manos sobre los hombros vamos ahora a llevar de nuevo codos juntos y desde aquí inspirando vamos a elevar codos los llevamos hacia atrás juntando homóplatos expiramos bajamos codos vamos redondeando espalda juntamos codos delante de la cara inspiramos abrimos expiramos cerramos hacemos una última vuelta inspiramos arriba y atrás expiramos abajo y delante desde aquí inspiramos separamos codos a los lados bajamos nuestros brazos nuestros brazos podemos de nuevo soltar un poquito hombros si lo necesitamos eso es vamos a comenzar ahora a movilizar nuestras muñecas simplemente vamos a hacer un primer ejercicio en el cual vamos a girar nuestras muñecas primero en un sentido observamos 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 si hay alguna diferencia entre una muñeca y otra si crujen si molestan y cambiamos la dirección de los círculos vamos ahora hacia el otro lado eso es detenemos el movimiento entrelazamos los dedos de nuestras manos juntamos las palmas y desde aquí comenzamos de nuevo a hacer círculos con las manos juntitas como apretando las palmas de las manos entre sí y cambiamos de nuevo el sentido seguimos apretando una mano contra la otra y vamos de nuevo deteniendo el movimiento vamos a estirar nuestro brazo izquierdo hacia adelante primero con la palma de la mano hacia el frente empujamos la mano la mano izquierda contra la otra contra la derecha mantenemos aquí cinco respiraciones cuando hayamos cuando hayamos terminado la quinta respiración llevamos ahora la mano hacia abajo que el dorso vaya hacia el frente y de nuevo aquí empujamos la mano izquierda con el dorso de la mano hacia la mano derecha cinco respiraciones cuando terminemos la última cambiamos de lado estiramos ahora el brazo derecho palma de la mano hacia adelante colocamos la mano izquierda justo delante de la otra y empujamos con la derecha con la palma eso es cinco respiraciones aquí como veis todos estos ejercicios se pueden hacer sentados en una silla no hay problema cuando terminemos la última respiración colocamos mano hacia abajo dorso hacia el frente y empujamos ahora con el dorso de la mano y soltamos mantenemos los codos flexionados los brazos juntos o sea pegados al cuerpo perdón y desde aquí vamos a apretar nuestros puños y abrimos separamos dedos todo lo que podamos apretamos puños abrimos lo hacemos tres veces más y la última apretamos separamos dedos bajamos brazos y vamos ahora entrelazar los dedos de nuestras manos llevamos palmas de las manos hacia adelante y con la inspiración elevamos el tronco llevamos mira hacia arriba pecho hacia el frente expiramos expiramos bajamos bajamos brazos por delante de la cara redondeamos espalda barbilla hacia el pecho inspiramos alargamos expiramos nos flexionamos hacemos un par más inspiramos arriba expiramos 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 y la última inspiramos bajamos mano derecha al suelo y vamos a llevar nuestro tronco y nuestro brazo izquierdo hacia el lado derecho entramos aquí en una inclinación lateral notamos como se alarga nuestro costado izquierdo y volvemos al centro llevamos mano izquierda ahora la esterilla estiramos brazo derecho y nos inclinamos hacia nuestro lado izquierdo alargamos costado derecho y de nuevo volvemos al centro vamos a llevar ahora nuestra mano derecha sobre el muslo izquierdo nuestro brazo izquierdo por detrás inspiramos aquí alargando espalda y al expirar llevamos mirada hacia atrás por encima del hombro que la barbilla no vaya hacia arriba sino que se mantenga pegadita al pecho respiramos aquí con cada inspiración podemos notar como nuestra espalda se alarga un poquito más y con cada expiración quizá podamos profundizar un poquito más en nuestra torsión volvemos al centro llevamos ahora mano izquierda sobre el muslo derecho brazo derecho por detrás inspiramos alargando expiramos llevamos mirada hacia atrás por encima del hombro y de nuevo aquí con cada inspiración intentamos alargar un poquito más nuestra espalda y al expirar profundizar y volvemos y volvemos vamos ahora a flexionar elevamos nuestro brazo derecho primero y vamos a flexionar el codo hacia atrás voy a girar un poquito para que se vea mejor llevamos brazo hacia atrás de forma que queramos llevar nuestra mano hacia el homóplato y con la otra mano vamos a sujetar el codo y vamos a ayudarnos vamos a empujar un poquito el brazo de arriba vamos a mantener aquí cinco respiraciones abriendo pecho eso es cuando terminemos la última respiración soltamos y vamos con el otro lado tiramos brazo izquierdo por encima de la cabeza flexionamos codo intentamos llevar la mano hacia nuestros homóplatos y aquí con nuestro otro brazo con nuestra mano derecha empujamos ayudamos a llevar el brazo hacia abajo el brazo izquierdo abrimos un poquito pecho mantenemos aquí otras cinco respiraciones y soltamos podemos mover un poquito los hombros vamos con nuestro último ejercicio me voy a girar de nuevo para que me veáis vamos vamos a elevar el brazo derecho flexionamos el codo y llevamos el brazo derecho o sea el brazo izquierdo por debajo y lo flexionamos aquí vamos a intentar que nuestras manos se toquen abrimos bien el pecho si no llegamos no pasa nada nos quedamos donde lleguemos pero podemos intentar caminar un poquito por nuestra espalda hasta que nuestras manos se encuentren soltamos y vamos con el otro lado con el lado izquierdo elevamos brazos flexionamos codo y brazo derecho va por debajo codo flexionado también y aquí caminamos con los deditos por nuestra espalda hasta que si es posible los dedos se toquen si no no pasa nada nos mantenemos aquí tenemos la intención de llevar el pecho un poquito hacia adelante eso es respiramos que no se bloquee la respiración aquí y poco a poco soltamos soltamos brazos vamos a sujetar nuestros codos por detrás de la espalda llevamos mano derecha al codo izquierdo mano izquierda al codo derecho inspiramos en el centro y al expirar nos vamos a flexionar desde nuestras caderas llevamos la cabeza hacia el suelo si llegamos si no podemos colocarnos un cojín o un bloque de yoga para apoyar la cabeza lo ponemos aquí y bajamos si no tenemos bloque si no tenemos cojín dejamos la cabeza en el aire con el cuello relajado y vamos a tomar aquí 10 respiraciones si estamos en una silla de la misma manera nos podemos flexionar hacia adelante podemos poner un cojín encima de nuestros muslos y apoyarnos sobre él dejar la cabeza suelta hacia abajo el cuello relajado cuando terminemos la última respiración inspirando elevamos el tronco soltamos brazos y si estamos en una silla podemos mantenernos sobre ella con las manos en los muslos si estamos en el suelo nos podemos tumbar en la postura de Shavasana tumbados boca arriba dejamos dejamos las piernas separadas un poco más del ancho de las caderas dejamos caer los dedos de los pies hacia los lados los brazos quedan a los lados del cuerpo con las palmas de las manos en dirección al suelo al techo perdón relajamos el cuello los hombros la boca dejándola ligeramente entreabierta relajamos la lengua la mandíbula y aquí de nuevo si aún no lo hemos hecho vamos a tomar un par de respiraciones profundas como hemos hecho al principio de la práctica así que vamos a inspirar profundo por nuestra nariz soltamos por la boca inspiramos profundo podemos tomar una más e inspiramos y de nuevo dejamos que nuestra respiración natural surja aparezca vamos a relajar todo nuestro cuerpo nuestros pies nuestras piernas relajamos relajamos la espalda el abdomen el pecho relajamos todo el tronco las manos los brazos el cuello y la garganta relajamos el rostro la cabeza relajamos todo nuestro cuerpo nos mantenemos aquí un instante en este silencio a poco vamos moviendo nuestras manos nuestros pies quizá el cuerpo nos pida estirar nuestros brazos flexionar nuestras piernas tal vez necesitemos hostesar suspirar está bien nos dejamos caer sobre nuestro costado derecho y nos vamos incorporando poco a poco hacia la postura de sentadas de sentados usamos las piernas en una posición cómoda manos sobre rodillas cerramos los ojos para terminar llevamos manos juntas al pecho en Anjali Mudra para cantar un Om todos juntos todas juntas así que inspiramos profundo por la nariz las más de Gracias.